Es un gusto estar firmando este convenio que es un paso más en la búsqueda de la autonomía progresiva de los adolescentes de INAHU vinculados al sistema de protección 24 horas de INAHU y vinculados a otros proyectos de la institución. Para nosotros es un gusto y es un tema que nos importa muchísimo que es qué pasa con los chicos de INAHU, los chicos vinculados al sistema de INAHU cuando están en un periodo cercano a la mayoría de edad y el poder desarrollar distintas posibilidades para ellos para que se vinculen, para que se puedan desarrollar y puedan ser hombres de bien en el futuro. Nosotros tenemos muchas deficiencias en estos aspectos entonces este convenio nos viene como anillo al dedo para empezar a potenciar aún más a nuestros chicos. Los convenios que tenemos laborales hasta este momento son todos con instituciones públicas este convenio nos va a dar realmente un salto en cuanto a vincular a chicos de INAHU con empresas privadas con lo cual pensamos que luego van a poder sostener muchos de ellos esos trabajos y si tenemos el éxito que esperamos que esos chicos puedan permanecer durante muchos años en esos lugares y podamos acompañarlos, podamos ayudarlos a realmente ser autónomos. Hoy en INAHU tenemos cerca de 600 chicos en edad adolescente dentro del sistema de protección de 24 horas y no les estamos dando respuestas en muchos aspectos uno de ellos es este laboral y bueno, realmente esto va a ser un empujón muy grande para ellos y esperamos poder estar a la altura también de las circunstancias acompañando al Ministerio en esta oportunidad que nos está dando a nosotros y a los niños y impulsándolos para que se puedan desarrollar en esta vida y puedan realmente tener esa autonomía que nosotros esperamos de ellos. Decirles que esto se enmarca en una estrategia que ha diseñado el Ministerio de Trabajo en este caso a través de la Dirección Nacional de Empleo que tiene que ver con el plan de promoción del empleo del cual hemos trabajado durante un buen tiempo y acá lo primero que quiero decir es que en parte de la elaboración de este plan de empleo nosotros integramos la visión y la mirada de otras instituciones y en ese sentido en su momento invitamos al doctor Pablo Abdala que nos planteaba justamente la problemática que tenían los adolescentes vinculados al sistema de INAHU para acceder al mercado de empleo y entonces en ese marco y teniendo como marco también la recientemente aprobada Ley de Promoción del Empleo que nosotros definimos que debía apoyar a poblaciones vulnerables una de ellas eran los jóvenes a su vez pusimos un énfasis especial en los jóvenes que integran hogares que están por debajo de la línea de pobreza y pusimos un siguiente énfasis en aquellos jóvenes en este caso particularmente los de INAHU que son parte de programas vinculados a la política pública o sea que claramente acá hay una focalización muy importante para apoyar a aquellos sectores que realmente son vulnerables porque si algún chiquilín es vulnerable en este país claramente son aquellos que son atendidos por el INAHU o sea que aquí hay una decisión estratégica una decisión claramente política yo diría en el sentido más profundo de política es decir de apoyar a los sectores más vulnerables que va a permitir que aquellas empresas que contraten jóvenes que participan de programas vinculados al INAHU obtengan un subsidio de hasta un 60% del salario cuando se contrate a un varón y del 80% del salario cuando se contrate a una mujer con lo cual además estamos poniendo un énfasis claramente de género porque las mujeres tienen mayores dificultades con un tope de hasta el 80% de dos salarios mínimos lo que equivale a decir que podrían obtener un subsidio de hasta 28.600 pesos mensuales por un lapso de un año realmente creemos que es un subsidio muy importante un incentivo muy importante para que las empresas justamente contraten a estos chiquilines que realmente están en una situación de vulnerabilidad muy importante y por tanto para nosotros era realmente clave poder firmar este convenio y por eso agradecemos al INAHU que estuviera dispuesto que enseguida nos dijo que sí a firmar este convenio que bueno esperamos que ayude a la mayor cantidad de jóvenes a incorporarse al mercado de empleo así que para nosotros es un gusto en este momento que es un momento señalado para el INAHU en función del paso que estamos por dar conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en cuanto a la suscripción de este convenio al que le asignamos una importancia superlativa yo creo que en el Uruguay lo he dicho en otras oportunidades los uruguayos arrastramos una deuda con los adolescentes de nuestro país creo que tenemos todavía mucho camino pendiente en cuanto a la construcción de alternativas, de oportunidades tanto en materia educativa como en materia laboral que sin duda son dos factores o dos aspectos excluyentes en lo que tiene que ver con la construcción de la autonomía personal y en lo que tiene que ver por lo tanto en el caso de los adolescentes vinculados con INAHU con las estrategias de egreso que para esos chicos tenemos que construir o ayudarlos a construir a los efectos de que puedan encontrar su lugar en la vida y en ese sentido creo que este acto que se está formalizando este convenio que se está formalizando en la mañana de hoy es un paso y un paso importante un paso significativo un paso que no es meramente declarativo en el sentido que yo estoy diciendo hemos recibido en ese sentido porque esto es un desafío que tenemos planteado en la agenda cotidiana del INAHU un apoyo muy importante de parte del Poder Ejecutivo en esta dirección es decir, en la orientación de procurar precisamente construir alternativas y construir oportunidades para los adolescentes en los dos planos en el plano educativo y en el plano laboral y en este sentido desde la sanción del presupuesto nacional el año pasado hasta la propia sanción de la ley de urgente consideración que le dio un gran protagonismo al INAHU en todo lo que tiene que ver con los ámbitos del gobierno de la educación pasando por las instancias de la política laboral que empezaron antes de la suscripción de este convenio lo decía muy bien el señor director nacional de empleo efectivamente nosotros fuimos convocados y fuimos consultados a los efectos de transmitir nuestra visión nuestras preocupaciones nuestras inquietudes a la hora de que se construyera por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el plan estratégico de empleo para el actual periodo y todos esos aspectos a mi juicio son signos y señales y decisiones contundentes que repito no son meramente declamatorias creo que son acciones de gobierno que en todo caso abonan un camino y confirman que efectivamente esta sensibilidad está planteada y las políticas de adolescencia están en el centro de las preocupaciones del Poder Ejecutivo y por eso se las combina y se las combina con tanta inteligencia en este caso con las políticas de empleo y también con las políticas educativas este convenio es un convenio sustancioso es un convenio que lo describía muy bien el señor Director Nacional de Empleo y yo no lo voy a repetir contiene una serie de definiciones en términos de instrumentos jurídicos y al mismo tiempo instrumentos económicos en cuanto al otorgamiento de subsidios a empresas que incorporen adolescentes del INAO que entendemos nosotros se va a traducir en resultados muy concretos en los términos que yo decía antes es decir, de la promoción de nuestros adolescentes de que esos chicos que bueno que por alguna circunstancia de la vida el único pecado que cometieron es que se rompió el vínculo su vínculo con la familia original y se encuentran en una situación de desestructuración familiar quedaron a cargo del Estado y el Estado tiene que ejercer su tutela bueno, a esos chicos con este tipo de alternativas y de soluciones nosotros les vamos a permitir que en la perspectiva del cumplimiento de la mayoría de edad y de alcanzar los 18 años por lo tanto puedan, repito ya no depender de la institucionalización en el Estado y en el INAO y puedan por lo tanto labrarse el destino por sí mismos así que por todo eso para nosotros es un día importante es un día de celebración y queremos agradecer queremos agradecerle al Poder Ejecutivo queremos agradecerle al señor Ministro de Trabajo al señor Director Nacional de Empleo por todo lo que dije antes y transmitirle a la opinión pública aprovechando la presencia de los medios de comunicación lo que dijimos antes y queremos subrollar ahora al momento de terminar nuestras palabras esto no es un mero documento que se firma y que después queda encajunado en alguna oficina del Ministerio de Trabajo o de la calle Piedras donde está la sede del INAO esto sin duda es una herramienta que la vamos a poner en funcionamiento de inmediato y que implica por lo tanto que esto llegue a quien tiene que llegar porque entre otras cosas los beneficios que el señor Director Nacional de Empleo recién reseñaba van acompañados también de la gestión que el organismo del trabajo que es el Ministerio de Trabajo nos va a ayudar a hacer en cuanto a conectar la oferta de trabajo con la demanda de trabajo como allí está dicho y eso por supuesto para nosotros también que esa no es nuestra especialidad va a implicar una ayuda y un respaldo sensiblemente importante y significativo así que por todo eso muchísimas gracias señor Ministro y vamos a firmar este convenio entonces con enorme alegría en la mañana de hoy lo decía bien Pablo este no es un convenio más tiene una gran significación desde el punto de vista social y desde el punto de vista de los objetivos que nuestra cartera y el Instituto del INAH coinciden en el sentido de dar señales concretas y eficaces porque uno espera efectivamente que el convenio firmado se traduzca en acciones definidas que permitan la incorporación al mercado de trabajo de como decía Daniel de los más débiles de los débiles si uno mira el mercado de trabajo hace muchos años lamentablemente en el Uruguay tenemos una situación que nos hiere nos duele que es que la inserción laboral de los jóvenes es mucho más dificultosa que la del conjunto de la población promedialmente tenemos el triple de tasa de desempleo entre jóvenes que en el conjunto de la población ese es un dato que la verdad tenemos que hacer todo por revertirlo por eso cuando se aprobó la ley de promoción del empleo para sectores vulnerables que debo destacar que fue aprobada por unanimidad del parlamento lo cual habla también de un respaldo total a esta iniciativa obviamente el foco igual que en otras leyes anteriores uno de los focos principales está puesto en los jóvenes ya ha habido dos leyes de empleo juvenil y en este caso además tenemos la preocupación de que no solo el problema está centrado en los jóvenes sino particularmente en aquellos jóvenes más vulnerables y los jóvenes adolescentes que están a cuidado y bajo responsabilidad del Estado a través del INAO son de los más débiles sin ninguna duda con lo cual tienen una doble situación que tenemos que atender y que nos consta que las autoridades del INAO tienen una enorme preocupación y empeño en atenderlo y eso se cruza con los intereses del Ministerio de Trabajo de que esta ley sea realmente usada sea realmente efectivamente utilizada para lo cual hay una tarea hay una tarea pendiente que es demostrarle a los empleadores que contratar un joven que viene del INAO es un gesto de compromiso social de vinculación con la solidaridad y de apoyo a la integración de la sociedad por eso la ley permite que tengamos un diferencial en cuanto al monto de aporte Daniel hizo una buena descripción de cuáles son las características y de la importancia del aporte que es entonces una respuesta que se le da al empleador que esté dispuesto a contratar a un adolescente o joven de estas características con un apoyo con un subsidio muy significativo así que nuestra idea era no quedarnos con la ley y dejarla vigente y bueno y el que quiera que venga sino tratar de ir focalizando justamente en los más débiles de los débiles y este es el caso por lo tanto para nosotros es motivo de orgullo aprobar este convenio y decir que al mismo tiempo nos comprometemos a buscar la manera de que esta oportunidad sea aprovechada es decir que efectivamente se traduzca ojalá dentro de un tiempo cuando evaluemos cómo está funcionando la cosa encontremos que efectivamente ha habido muchos adolescentes o jóvenes del INAU que hayan ingresado a un puesto de trabajo a través de lo que permite la firma de este convenio así que nada simplemente decir que esta es una demostración más de la importancia de la articulación entre distintos organismos del Estado bajo la lógica de objetivos comunes y de finalidades que están atadas a valores esenciales muchas gracias muchas gracias de la importancia Gracias por ver el video